El día sábado por la noche se despliega un operativo importante en la ciudad de Allen a cargo de la División de Toxicomanía de la ciudad de Allen. Es una investigación que se origina tras un informe de esta unidad en donde hace un análisis exhaustivo de distinta información residual que van quedando de investigaciones en cuanto a lo que es narcomanudeo que se han llevado a cabo durante el transcurso del año y donde se puede detectar un patrón y la intervención de varias personas en este caso una familia, quienes cumplían el rol de proveedores. Es así que con esta información se la brinda al juzgado federal el juzgado federal nos otorga la investigación, en este caso la lleva a cabo la División de Allen y se inicia con la investigación, con las tareas propias que se desarrollan en este tipo de unidades se hace un despliegue de los agentes de campo, se logra identificar a esta familia conocida ahí en la ciudad de Allen y a través de un análisis y una colaboración por parte de la SENAC se establece el modus superandi de esta familia en cuanto a un análisis de información y a través de bases de datos y herramientas que tiene esta Secretaría se establece que estaban trasladando sustancia estupefaciente hacia la ciudad de Bariloche a través de los micros de larga distancia se trabaja sobre esa información, se cuenta con la colaboración también de la División de Toxicomanía de Bariloche quienes nos confirman esta hipótesis y una vez reunida toda esta información brindada tanto por la SENAC como por las otras delegaciones con la autorización del juez, el sábado por la noche se despliega un operativo discreto en donde se logra detectar a un integrante de esta banda una en este caso fue una femenina quien cumplía el rol de, como se le domina en la jerga, mula aborda el micro de larga distancia y en las afueras de la ciudad de Allen sobre la ruta 22 se la intercepta y se procede a una requisa autorizada por el juez Greca en donde se le procede al secuestro y hallazgo de 7 kg de cocaína de máxima pureza y es así que ante estos resultados se procede al despliegue de 4 allanamientos en la misma ciudad con colaboración de otras divisiones de toxicomanía personal del COER y sección CANES de la localidad de Allen y los resultados en estos allanamientos también fueron todos exitosos se procede al secuestro de otra cantidad menor de sustancia estupefaciente tanto cocaína como marihuana en este caso fraccionada para su comercio más de un millón de pesos se procede al secuestro de municiones, telefonía celular y a raíz de todos estos resultados se dispone de la detención de la femenina quien actualmente está alojada en una comisaría de la zona y la imputación de otras 6 personas que son los integrantes de la banda de la investigación se establece que esta banda abastecía gran parte de acá de la zona de Alto Valle y alrededores y se estaba extendiendo hacia la zona Andina así que es efectivamente un golpe importante eso es efectivamente un golpe importante Free desvazos . Hay... a clauses